¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo otro vídeo de productos acabados, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí la bolsita, ¿vale? Y bueno, que son varias cosas, son cosas pequeñas, sobre todo bien detalles, muestras y demás, pero bueno, es que como siga metiendo voy a tenerlo que cambiar de esta bolsita pequeña a la típica bolsa negra de basura grande y bueno. Bueno, los voy a ir sacando según vayan saliendo, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es este champú para todo tipo de cabello de Marocan Argan Oil, ¿vale? Aceite de Argan de Marruecos. Es un champú aceite de Argan para todo tipo de cabello. O sea, lo mismo que yo he dicho, leído detrás. Trae 250ml, es de abón y veamos. Huele bien, no huele mal y... sí, la verdad es que hundía bastante el olor, ya os he dicho que es bien y duraba bastante. O sea, el olor en el pelo no duraba nada, pero limpia bastante bien el cuero cabelludo que yo es una de las cosas que busco. Y bueno, yo la verdad es que es bien. Suelo estar en promoción así baratito, así que bien. Después otra cosita que hay por aquí es esta crema hidratante intensiva de Nivea Soft. Esto me costó en perfumerías IF un euro. Y bueno, ya veis que esto está más acabado que acabado. Y... vamos a ver. Está bien, es la típica crema Nivea de toda la vida, pero en vez de tarro azul es tarro blanco. Es un tamaño chiquitito, en plan a modo de viaje, pero... el problema que tengo con esta crema, como con el 98% de las cremas, es que para mi tipo de piel es ultra hidratante. Yo no necesito tanta hidratación. Pero bueno, como también es cara, cuerpo, manos, me lo echaba también en las manos y bueno, así se ha ido gastando bastante, porque la verdad que para la cara me lo he echado bastante poco por ese motivo. Trae 50 ml. Y bueno, está bien. Todo el mundo se lo suele echar, incluso las embarazadas, para evitar que le salgan estrías. También se la echan a la barriga y todo el mundo sabe que le guste. Verá, no es mala crema, porque la crema no es mala. Lo que pasa es que a mí me proporciona demasiada hidratación para lo que yo necesito. Pero bueno, seguimos. Otra cosa que nos encontramos aquí es este colorete, que era de Carlos de Roma, que ya no hay nada. Ya es de Carlos de Roma vacío. Era el número 2 y traía 4,5 gramos. Esto estaba súper bien, me costó en el chino, no sé si fueron 75 céntimos o 1 euro. O sea, súper poco, para la duración que esto ha tenido, que esto estaba genial, pero genial, 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 que voy a ir al chino y me voy a comprar otro. Número 2, acuérdate, Marina. Y bueno, ya sabéis. Súper bien de precio, la calidad está bien y bueno. Después otra cosita que encontramos por aquí es esta muestra de gel Magnocol de Atoja, 150 ml, que esto viene en otra cajita. Es un gel, pero el problema que yo le veo, creo que era nuevo, o sea, en plan lanzamiento de 2012. El problema que yo le veo es que a mí esto me huele a hombre. Entonces, por mucho que esto limpie bien, haga mucha espuma, se utilice poco, o sea, se utilice poco, cunda mucho si huele a hombre. Y se le eche a una mujer, por mucho colonia que yo me eche luego, o incluso si no me voy a echar colonia porque voy a estar en mi casa, es que oler a hombre. No sé. Pero no, está bien, yo no me lo compraría por eso, pero realmente lo que tengo, con la palabra de eso delante, llevo todo el día con la palabra de eso delante de la boca. O sea, con los gels de Atoja, la verdad es que son bastante buenos y los olores son bastante buenos, así que este no, pero a lo mejor otro sí. ¿Quién sabe? Nunca digas no. Bueno, otra cosita que he gastado es este gel de baño de Eucerin, ¿vale? PH5. Esto viene en otra cajita. La mayoría de las cosas que enseño hoy venían en una cajita. Este es el vídeo de las cajitas. Traía 75 ml. Y esto huele a crema normal y corriente de toda la vida de Dios. Huele bien, para nada mal. Y limpiaba muy bien, muy muy bien. Y esto ha durado mucho, pese a tener 75 ml. Ya veis cómo es mi mano al lado, que es... Me llega por aquí. Pero la verdad es que está muy bien, así que me miraré el precio y si no es caro, me lo compraré. Pero ya veremos. Otra cosa que la he tenido que jubilar, muy a mi pesar, ha sido esta esponjita de Peggy6, que me la compré en Expo Belleza del año pasado, de 2012. Del año pasado, ¿no? Marina. Este año, de 2012. Eso. Y bueno, esto como sabéis es duro, después lo mojas, se reblandece y te echa el producto que te vayas a echar, en plan limpiadoras, gel, lo que sea. Tiene... no sé con qué está hecho. O sea, es algo natural seguro, pero no sé con qué. Y el problema de por qué no la puedo seguir usando. No sé si veréis. Luz. Estos puntitos negros de aquí. Eso que está ahí como sombreados son puntitos negros. Y eso es moho. Entonces, ¿qué pasa? De tanto mojarse, secarse, mojarse, secarse, mojarse, medio secarse, mojarse, medio secarse... Y estar en el cuarto baño con la humedad que ello conlleva, eso significa que esto sea podrido y que no lo puedo usar más. Así que bueno, si cuando vaya, porque esto me costó súper barato, dos o tres euros en el stand, si cuando vaya sigue estando, pues me la compraré. Entonces, eso por ahí. Bueno, después también usé esta mascarilla, ¿vale? De Montagne Ness. Me costó 1,95 en Kler's. Y es espafacial mal muerto. Es una mascarilla tipo la que viene aquí, esta muchacha. Tú te la echabas y era súper fresquita, pero súper fresquita, súper fresquita. Se te pegaba a la piel, después te la quitaba, te la anjuababa y se te quedaba a la piel suavita, suavita, suavita. Y bueno, está bien, en plan así, te la dejas 5 minutos, que es lo que pones ahí. Y la verdad es que es genial. Y gozo. Después otra cosa que he gastado. Estas dos muestras de champú de L'Oreal, ¿vale? Que están bastante bien, tiene 10 mililitros cada una. Venía, creo que en unas revistas, no sé. Y bueno, la verdad es que es un champú que limpia bastante bien. Y, hombre, no creo que me lo compre porque es de L'Oreal y las cosas de L'Oreal no son precisamente baratas. O sea, vamos a ver, no son excesivamente caras, pero evidentemente si es un champú del pelo no creo que vayan a ser como los de Mercadona, que valen un euro y pico o dos euros como mucho. Pero bueno, ahí está, aprobado y la verdad es que me ha gustado bastante. Otra cosa que he probado... Ah, otra cosa que he probado es que ya es lo último, por cierto. Exacto. Ah, no, 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 perdón. Bueno, han sido estas dos cosas, champú y acondicionador de la marca... Eva Cosmeti, española, de Manresa. Esto trae 20 mililitros cada uno. Y esto es el acondicionador y este es el champú. El champú, el olor como a grasa, pero como a grasa animal, totalmente horrible, no me gustó nada, pero la verdad es que limpia bastante bien y hace mucha espuma y me gustó bastante. Pero, el champú fue, ya hemos hablado de él, pero el problema fue el acondicionador que fue off, por favor, por favor, por favor. O sea, aparte de que yo lo abrí, esto era agua, o sea, lo que me pude echar la mano fue lo que no se derramó, no me dio para todo el pelo y tampoco cajita, o sea, no me gustó absolutamente nada, menos mal que fue regalado, porque vamos, si yo me llego a comprar ese producto original y pasa eso, vamos. Y en fin, por último, está este tratamiento de Ossi, ¿vale? De 20 mililitros que repara e hidrata y esto me lo mandaron de la web Próximatic, que la pondré en las cajitas de información y es un tratamiento recontactor, tratamiento intensivo para pelo seco, dañado, algo triste, bla, 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 lo típico de siempre. Y bueno, sí, es más o menos como siempre. Te da volumen, así, amplitud al pelo, suavidad, brillo, luminosidad. La verdad es que me dejó el pelo súper bonito y súper brillante. Y bueno, sé que lo venden en droguería, Jana, porque hay una chica que conozco que se la ha comprado y la verdad es que si lo veo y no es excesivamente caro, pues me lo compraré. Así que bueno, la bolsita, gracias a Dios, se ha acabado ya, por fin. Y bueno, pues nada, el vídeo llega a su fin, nos vemos en el siguiente. Vale, un besito, chao.